La lujosa vida que se da Shakira. Imagínate vivir en una costosa y lujosa mansión como la de la diosa Shakira, pues esta extravagante casa cuesta nada más ni nada menos que unos 16 millones de dólares. ¡Wow, mi Shaki! Tú sí que vives como una verdadera reina. La que puede, puede y la que no soporta. Y es que la barranquillera, cuando le dio fin a su caótica relación con Gerard Piqué, corrió a su humilde morada, lado de sus retoñitos. Y vaya que en esta mansión a cualquiera se le quita la tusa. Bueno, pues esta megacasa color blanco se encuentra en un lote de un cuarto de acre. Cuenta con seis habitaciones, siete baños, un gimnasio, piscina y hasta una cabaña y un muelle privado. Pues en esta casa gigantesca hay de todo. Cuenta con seis dormitorios, siete baños. Este elegante y minimalista hogar está ubicado en Miami, en uno de los barrios más ricos. Era de esperarse. Por supuesto que las mejores comodidades están aquí. Hay una refrescante piscina enorme, un gimnasio, una gran pista para los niños piqué donde practican tenis. Ella compró esta casa en el 2001 y quiso venderla porque estaba buscando algo más privado, porque esa casa está muy expuesta. Pero ahora ella vivirá aquí. En esta espectacular mansión hay una alta variedad de ventanas grandes, pero la parte favorita y la más llamativa es una lujosa cocina, la cual presume un estilo contemporáneo de color blanco y madera, pero este no es el único lujito que se da en la barranquillera. Y es que la Shakira, como buen amante de la playa, tiene como propiedad una isla de 222 hectáreas en aguas del Caribe, cerca de las Bahamas, cuyo valor es de 16 millones de dólares. Pero la poderosa Shakira se paga todos los lujitos que quiera. Y como buen amante de la moda, usa los outfits más costosos, modernos y hermosos de las mejores casas de moda. La cantante ha llegado a usar vestidos de 10 mil dólares. ¡Para eso facturas, mi reina! Pero te vas a impactar cuando conozcas en qué gasta su fortuna, Shakira. En autos de lujos, tiene un garaje repleto de carros, entre ellos un Audi Q7 valorizado en 75 mil dólares. Sin embargo, para viajar cómodamente con su familia, la famosa tiene una Vans amplia que cuesta unos 90 mil dólares y es literal una casa rodante. Por supuesto que la diva latina también tiene su jet privado. Algunas fuentes aseguran que cuesta 15 millones de dólares. Pues claro que sí, ahí puede viajar como la realeza. Sin duda alguna, Shakira vive como toda una reina y estos pequeños lujos lo confirman. ¡Que viva la diva latina! Y ahora que sabes que Shakira es afortunada por disfrutar de los lujos más extravagantes, ¿qué opinas?